De acuerdo con las autoridades de salud, hasta hoy se han contagiado 4.465 trabajadores de la salud atendiendo COVID. La mayoría de ellos son personal de enfermería, después personal médico, seguido por camilleros y otro tipo de personal de los hospitales y las clínicas. Además han muerto 385 trabajadores a causa de esta enfermedad.